Práctica lo aprendido, unidad 7 Ejercicio número 1 Efectúa los siguientes productos Como ustedes pueden ver lo que vamos a hacer aquí es multiplicación de números decimales por 10, 100 y 1000 Para recordar un poquito, decíamos que para realizar este tipo de multiplicaciones lo único que hay que hacer es trasladar el punto hacia la derecha ¿Cuántas veces? Si es por 10, una vez Si es por 100, dos veces Y si es por 1000, tres veces Veamos el ejemplo 0.004 por 10 ¿Cuántas veces vamos a mover el punto decimal? Hacia la derecha Una vez Y nos va a quedar 0.04 Luego el siguiente ejemplo 0.004 por 1000 ¿Cuántas veces lo voy a mover hacia la derecha? Tres Uno Dos Tres Y me va a quedar a cuatro De esa manera van a resolver los demás ejercicios Ejercicio número 2 Efectúa las siguientes divisiones Como pueden ver son divisiones de números decimales entre 10, 100 y 1000 ¿Qué hacemos en las divisiones? Lo que hacemos es mover el punto decimal Las veces que me indica el número ya sea 10, 100 o 1000 Hacia la izquierda En este caso Tenemos 35 entre 1000 ¿Cuántas veces lo vamos a mover hacia la izquierda? Tres veces Entonces está aquí Uno Dos Tres ¿Qué hacemos con ese espacio? Lo vamos a rellenar con cero Y nos va a quedar 0.035 Veamos otro ejemplo 14.2 entre 1000 Voy a mover el punto decimal Tres veces porque es entre 1000 ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda Entonces lo muevo Una Dos Y tres Relleno este espacio con cero Y me va a quedar 0.0142 De la misma manera que he explicado estos ejercicios Van a resolver los demás Ejercicio 3 y 4 Redondea los siguientes números a las décimas Tenemos aquí 6.27 Me piden que redondee a las décimas Es decir que el número que voy a tomar en cuenta para redondear Va a ser el número de las centésimas El que está aquí a la derecha Entonces veo que es mayor que 5 Entonces lo redondeo y me queda 6.3 Igual que aquí Me piden siempre que a las décimas ¿Cuál número voy a tener en cuenta? El de las centésimas Es mayor que 5 Entonces me va a quedar a 0.9 Luego tenemos el otro ejercicio que dice Redondea los siguientes números a las centésimas Entonces veamos el ejemplo 3.765 ¿Qué voy a hacer? Voy a tener en cuenta el número de las milésimas Para redondear el de las centésimas Como es igual a 5 Entonces yo puedo Aumentar un número Y me queda 3.77 Luego el otro ejemplo sería 1.291 Estoy redondeando a las centésimas Veo el de las milésimas Es menor que 5 Entonces me queda 1.29 Así resolverían los demás Ejercicios 5 y 6 Coloca el signo mayor o menor O igual en cada casilla según corresponda Tenemos estos dos casos 3.21 y 3.29 Comparo las unidades son iguales Comparo las décimas son iguales Entonces comparo las centésimas Y veo que el de este lado es mayor Coloco el signo La parte abierta Indicando el número mayor Y la parte cerrada Indicando el número menor Veamos este otro ejemplo 5.37 y 5.28 Comparo las unidades son iguales Comparo las décimas No son iguales Esta es mayor Entonces desde ahí yo ya me doy cuenta Que este es el número mayor Coloco el signo La parte abierta Indicando el número mayor Y la parte cerrada Indicando el número menor Luego hay un problema Andrés bebió 2.85 litros de agua En un día de paseo Y Carmen bebió 2.58 litros El mismo día ¿Quién de los dos bebió más agua? Aquí están las dos cantidades Y vamos a comparar Revisando las unidades Revisando las décimas Y las centésimas Pero si al revisar las décimas Me doy cuenta que uno es mayor Entonces coloco el signo Y además de colocar el signo Para indicar ¿Quién bebió más? ¿Cuál es mayor? ¿La cantidad mayor? Voy a contestar la pregunta Siempre que me dan un problema Tengo que contestar la pregunta ¿Quién de los dos bebió más agua? El que bebió más agua es Y hay que colocar ¿Quién es el que bebió más agua? Entonces Eso sería Para completar un problema Desafíate ¿Qué número resulta Si redondeamos 2.99 a la décima? Y si redondeamos 2.999 a la centésima? Si ustedes se dan cuenta Aumenta una unidad Por lo tanto Es 10 Eso ya es una unidad completa Entonces ese 2.99 Se pasa a 3 Al redondearlo Lo mismo sucede con esto Al redondearlo Me va a quedar A 3 Que tengan un bonito día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!